Hola, ¿cómo estás? En el encuentro de hoy nos vamos a tomar un tiempo para hablar sobre esos lugares donde nos parece que todo está ok, donde creemos que a primera impresión no son lugares riesgosos ni peligrosos. Se da confusamente en los casos donde se realizan tareas administrativas. En todos los ámbitos laborales hay presencia de riesgo pero esto no quiere decir que todos sean extremadamente peligrosos. En el caso de las oficinas tenemos que mantener la regla de oro que es orden y limpieza. Tener orden en una oficina implica tener escritorios y estanterías ordenados y equilibrados y también las vías y los caminos de circulación libres de obstáculos de materiales y de muebles. Tener espacios ordenados nos permite realizar trabajos más ágiles y más prácticos y también evita la posibilidad de que nosotros entremos en el riesgo de las caídas o de choques. Caídas al simple nivel o caídas a distinto nivel porque tuvimos que subir a algún lugar a buscar algo que necesitamos que no quedó en nuestra altura. Entonces es importante que mantengamos las condiciones de orden y limpieza. Y limpieza implica realizar todo tipo de higiene tanto en nuestros lugares de trabajo como en nuestra casa porque nos va a evitar que nosotros entremos en contacto con algún tipo de enfermedad. Si bien sabemos que los virus y las bacterias no son visibles al ojo humano, muchas de las enfermedades se transmiten por el solo contacto de mano a mano. Así que no es un dato menor que mantengamos la higiene en el trabajo. Ahora bien, los trabajos en oficina también van a estar condicionados por las posiciones que adoptan los trabajadores cuando realizan sus tareas. Es importante que adoptes y que mantengas una postura saludable como se indica en la imagen. Acá se marca la posición correcta de tu cuerpo cuando estás sentado. Es importante mantener la dirección de la mirada. Eso va a evitar que vos tengas posibles lesiones en el cuello. Fíjate también la posición de las rodillas y cuando estás sentado, sentado sobre toda la superficie del asiento. También mantener la espalda erguida y derecha, los hombros caídos hacia atrás, van a colaborar a que vos tengas una posición que te permita realizar toda tu jornada de trabajo sin llevarte malestares o molestias musculares. Todos estos detalles los podemos ir corrigiendo. ¿Cómo? Regulando el asiento, regulando la altura y la ubicación tanto de los elementos de trabajo como la altura del monitor a la cual nosotros dirigimos nuestra mirada. También te invito a que diariamente realicemos una serie de ejercicios que también están indicados que se llaman pausas activas. El objetivo es movilizar toda esa serie de músculos que estuvieron quietos durante mucho tiempo por la jornada laboral. En otros trabajos donde por el contrario se realiza y se utiliza muchísimo las manos o los brazos se aplican las pausas pasivas donde el objetivo es dejar en descanso y en reposo aquellos músculos y tendones que estuvieron forzándose mucho por el trabajo.